Let it be, la verdad detrás de la visita de la Virgen María a Paul McCartney Un artículo de Jordan Rutag para Aledilla.org Los sueños siempre le han venido bien a Paul McCartney. Una mañana de 1965 se despertó con la melodía de Yesterday, completamente formada con su música melancólica, confirmando su alegre reputación del Virul Guapo. Sus problemas parecían muy lejanos durante estos días, embriagadores de obcepción de pelo largo, pero tres años más tarde el sueño compartido con sus compañeros de grupo se había transformado en una pesadilla de desacuerdos creativos, riñas, empresariales y choques de carácter. Estaba pasando por un momento realmente difícil en torno al otoño de 1968. Recordaría más tarde McCartney en el libro de Marlo Thomas, las palabras precisas en el momento oportuno. Ya estaba muy avanzada la carrera de los Viruls y habíamos empezado a hacer un álbum nuevo, una continuación del Wild Album. Como grupo empezábamos a tener problemas, creo que tenía la sensación de que los Viruls iba a disolverse. Así que me quedaba despierto de madrugada, bebiendo, tomando drogas, yendo de bares, como era común entre mucha gente de entonces. Sin duda, vivía y jugaba fuerte. Fue entonces cuando durante uno de los breves episodios de sueño irregular que consiguió intercalar en su insomnio, una vez más recibió una visita en sueños, esta vez la de una presencia reconfortante de fe y fortaleza. McCartney, que se despertó a la mañana siguiente con las fuerzas restablecidas, tomó papel y bolígrafo para escribir una canción nueva que evocara esta emotiva experiencia. En los años venideros, admiradores de todo el mundo interpretaron que esta figura era la Virgen María, madre de Jesús. Pero la verdad era mucho más literal para el compositor de la canción. Sintió el cálido confort de su propia madre, Mary Mohamed McCartney, que sucumbió a un cáncer de pecho cuando él tenía solo 14 años. En un sueño vi a mi madre, dice, que llevaba muerta unos 10 años. Contó al escritor Barry Mills en la biografía autorizada Managers from Now. Fue fantástica verla, porque eso es lo maravilloso que tienen los sueños. Te reúnes de verdad con esa persona durante un segundo. Está ahí. Y para seis estar físicamente juntos de nuevo. Fue maravilloso para mí y ella fue muy tranquilizadora. En el sueño me dijo, todo irá bien. No estoy seguro de si usó las palabras, déjalo estar, let it be, pero esa era la esencia de su consejo. Era, no te preocupes, demasiado, todo va a salir bien. Fue un sueño tan placentero que me desperté pensando, oh, ha sido estupendo poder hablar con ella otra vez. Me sentí muy bendecido por haber tenido aquel sueño. Eso me hizo escribir la canción Let it be. Las palabras salieron de la misma fuente subconsciente que hizo brotar la apenada letra de Yesterday. La muerte repentina de Mary dejó devastada a la familia de McCartney, para quien era una fuente principal de fortaleza y apoyo. Mi madre, dice, había sido enfermera, muy trabajadora, porque quería lo mejor para nosotros. No éramos una familia pudiente, no teníamos coche. Apenas pudimos permitirnos una televisión. Así que mis dos padres trabajaban y mamá contribuía con una buena mitad de los ingresos familiares. De noche cuando volvía a casa solía cocinar, así que no teníamos mucho tiempo para estar juntos, pero simplemente era una presencia muy reconfortante en mi vida. Como no sabía nada de su enfermedad, Paul McCartney quedó tan impactado por la muerte de su madre que su primera reacción automática fue, ¿qué vamos a hacer sin su dinero? Fue una frase que le atormentaría durante años. McCartney lidió con su dolor integrándose al dominio de la guitarra. El dramático hecho sirvió también como cimiento para su amistad con John Lennon, que perdería a su madre menos de dos años después en un accidente de tráfico. Aquello se convirtió en un vínculo muy grande entre John y yo, dijo McCartney durante el documental The Beatles Anthology. Ambos teníamos este torbellino emocional que debíamos afrontar y como éramos adolescentes teníamos que manejarlo muy rápido. Juntos se animaron mutuamente a la creación, aunque sería apresurado decir que el primer trabajo compositivo de McCartney, I Lost My Little Girl, estaba directamente inspirado en el trauma familiar. Yesterday sí se vuelve especialmente emotiva cuando se piensa desde la perspectiva de un desorientado joven que reaccionó mal tras la abrupta muerte de su madre. En la siguiente parte conoceremos algo sobre la experiencia Get Back y cómo Letty B sería el último single de la banda antes del anuncio de su separación en abril.